Mi familia, esta tienda de aquí, que vemos aquí, como le estaba diciendo, fue puesta por la Guardia Costera y voluntario norteamericano, persona que vive en Caio Hueso. No sé exactamente las personas quiénes son, pero trataré de ponerme en contacto con ellos para darle las gracias. Pero me han dicho ese señor ahí que las personas que han venido, que han llegado a las marquesas, han tenido miedo a entrarle a ella pensando que pertenece a alguien. No, esta casita de campaña está hecha para ustedes, para que cuando ustedes lleguen puedan protegerse del sol, de los elementos del tiempo. Y bueno, ahora ya se las enseñé por fuera, ahora vamos a verla por dentro. Bueno, es bien grande, tiene alrededor de, yo diría, de 12 pies por unos 20 pies. Y aquí podemos ver, tiene cositas para cocinar, no sé qué es lo que hay aquí, vamos a ver. Tiene unos tanquecitos de gas, pomos de agua. Aquí podemos apreciar una pequeña osnilla, unas osnillas. Aquí vemos unos, unas sabanitas o algo para que se tapen. Aquí hay otro colchoncito más. A medida de un fogoncito, discúlpenme. Aquí hay calderitas, aquí tienen papas, hay cebolla, hay sal. Aquí hay laterillos y hasta más, mira, para los que fuman, les han puesto hasta cigarrillos. Aquí tienen, me imagino que sea para, son bolsas de agua. Para los primeros auxilios, otro tanquecito más allá. Les trajeron anzuelos. Carretes de pita. Ahí vemos las aguas. ¿Qué más? Vamos a ver qué hay en esta neverita. Miren. Miren, caballeros. Hielo, jamón. Bolsitas de basura. Herramientas para si tienen que picar algún pescado. Miren qué bien. Miren esto, qué bien. Si llegan a las marquesas, sepan que esto es para ustedes. Para que ustedes lo usen, no pertenece a nadie, pertenecen a los cubanos, cortesía de los americanos voluntarios que vinieron aquí a las marquesas, sabiendo que las personas que vienen tienen que enfrentarse al elemento del tiempo. Mucho, mucha calor y hay veces que poco viento, por lo menos aquí pueden entrar y protegerse de los elementos. Si está lloviendo o si hay frío, tienen para cocinar más. Entonces, nosotros traemos mucha agua y comida que también las vamos a dejar. Bueno, familia, ya saben que esto es para ustedes. Gracias. Gracias.